lo que he hecho ahora es vaciar esta base de datos y por tanto evidentemente si he vaciado la base de datos y ahora intento ejecutar mi sitio web en Jumbla lo que voy a obtener es un error porque si no hay datos, ¿a qué me quiero conectar? ¿lo veis? así que insisto, el 99,9% las copias de seguridad se hacen para nunca usarlas y que sea así, pero lo que he hecho es simular una catástrofe simular una pérdida total de los datos bueno pues si he perdido los datos, comprobáis como Jumbla no funciona aunque tenga la programación, si le falta esa mitad no funciona si le faltan los datos no funciona pero si tengo una copia de seguridad simplemente quiero deciros que si exportar hace una copia de seguridad importar recrea la copia de seguridad importar restaura la copia de seguridad así que voy a importar este proceso no es 100% seguro, ¿vale? os lo digo y lo que voy a hacer es importando la base de datos Jumbla 1 así que selecciono archivo me voy a la copia de seguridad ese archivo SQL permitidme que lo... no, voy a restaurarlo y luego lo destripo o sea que lo destroce destripándolo juego de caracteres, UTF-8 interrupción, perfecto, en formato SQL y modalidad MySQL voy a dejar known continúo porque como es la misma aplicación que lo has portado lo que está importando en principio sin parámetros extra le doy a continuar atención, atención, atención eso hay que hacerlo siempre en este caso estoy importando 400k por tanto no tardará mucho está tardando más lo que tarda en regenerar todas las tablas otra vez y llenarlas de datos os acordáis que la propia instalación de Jumbla tardó y aquí lo que tengo parece que ha funcionado bien es todas las tablas vueltas a generar en el sitio si ahora vuelvo a mi Jumbla el mismo que había dado error porque no tenía bases de datos recargo y ya lo tengo otra vez en funcionamiento por tanto lo que he hecho es satisfactoriamente crear una copia de seguridad de esta base de datos que como veréis es algo ajeno a Jumbla pero es al final algo que tenéis que hacer porque en cualquier momento os podéis quedar sin base de datos ¿vale?